LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES LUNES INSPIRADORES LUNES INSPIRADORES que está pues viviendo experiencias y un poco esa es mi experiencia de los lunes, independientemente de que tengo dos peques y evidentemente entrar en la rutina del lunes es como mi espacio, mi territorio, ¿no? Y eso evidentemente tiene también un valor. Pero yo diría que, bueno, cuando llevas en el ADN lo que haces y te encanta, la verdad es que los lunes es volver a reconectar con todo eso y bueno, para mí son inspiraciones. Es un poco como ponerle el contador a cero, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, que es como empezar la semana, aunque a veces es un poco loco, como este fin de semana, que no he tenido un domingo ni lunes, porque vengo de Madrid, he hecho una certificación ahora en Coaching por Valores y engancho con el lunes, así que llevo ahora un cacao mental que no sé dónde acabar. Bueno, con más razón agradecemos que nos acompañes hoy. Exacto, que ubicamos que estamos el lunes. A mí me gustaría, bueno, primero de todo decir que tú has creado Valkyrie Hub, que no solo es un proyecto, es que es una comunidad, ¿no? Es todo un grupo de personas con toda una serie de motivaciones alrededor del trabajo, ¿no? Pero antes de meternos un poco en lo que es Valkyrie, cómo montas el proyecto, a mí me gustaría saber, ¿de pequeña tú te imaginabas en algún momento creando una compañía, creando un espacio como lo que es Valkyrie? ¿O este ADN emprendedor se te fue forjando un poco con los años? Buena pregunta, David. La verdad es que de pequeña era hipertímida, no tímida, o sea, lo siguiente, muchísimo, o sea, todo lo que era exponer, salir en clase, hablar con los compañeros, me moría, lo pasaba fatal. Y, no, yo me veía en el mundo viajando con idiomas, que esa fue mi primera idea, la traducción e interpretación, de ahí salté a vivir fuera en el extranjero, pero nunca me imaginé ni que iba a ser emprendedora, ni que iba a ser, en parte, ¿no?, valiente, porque al final de todo lo que resumo de la trayectoria última mía de estos 10 años es valentía, sobre todo, a veces, y no, la verdad es que no me lo esperaba, pero yo creo que son etapas que tú descubres de ti mismo, ¿no? Es como cuando te vas a vivir fuera, que no tienes tu umbral de confort y comodidad, ni tienes amigos, ni tienes familia, y entonces te das cuenta de que te empiezan a salir unas habilidades para conocer a gente, para buscar trabajo y para buscarte la vida que ni tú te las crees, ¿no? Y yo creo que un poco eso es lo mismo, poco a poco la trayectoria de vida te va llevando hacia ahí. Es muy interesante porque hay mucha gente que piensa, oye, que si de pequeñito no tenías el ADN emprendedor, si no habías montado, pues esto, ¿no?, algún proyecto, pues te falte quizás esa capacidad, pero en tu caso lo has desarrollado después, y además pones el ejemplo este de viajar, que a mí me gusta mucho, ¿no?, irte a un país donde no tienes contactos, donde a lo mejor el idioma lo conoces pero no lo dominas, y ves como te salen recursos, ¿no?, como acabas consiguiendo un poco, oye, pues conozco gente, encuentro un trabajo, al final, un poco de esas necesidades donde sale esa creatividad, ¿no? Como comúnmente se dice, te espabilas. Exacto, total. Y mucho. Me gustaría saber un poco tu experiencia afuera, que fuiste a estudiar, fuiste, digamos, ya directamente a trabajar, ¿cuál fue tu recorrido? Pues mi experiencia empezó de más pequeñina, con como ocho años, tenía una tía en Nîmes, en Francia, y desde ahí, bueno, tuve las primeras salidas, me iba como tres meses de inmersión a Francia, y empecé a tener contacto, lo que era un contraste cultural, ¿no?, un país diferente, y ahí empezó a surgirme las ganas de viajar. En casa no eran nada, digamos, viajeros, para nada, ni mi padre ni mi madre, y tuve que esperarme a mi primer viaje con 17 años, me lo pagué yo, me cogí una agencia de estas de intercambio de la época para hacer inglés, y me fui a Dublín, a Irlanda. La realidad es que inglés aprendí poco, porque estuve un mes y medio, ¿y qué me pasó? Pues encontré la comunidad de españoles en Dublín. Y estuvimos viajando por todo Irlanda, y fue una experiencia fantástica, pero a partir de ahí dije, tengo que seguir esto, esto, ¿no? Y entonces, he tenido mucha suerte, tengo que decirla también, bueno, hay también un trabajo, pero tuve una serie de becas y de reconocimientos que me permitieron hacerlo. Y entonces, pues, mi primera experiencia fue en Francia, al lado de, en Vizonson, al lado del Alsace, tocando Francia con Suiza, y ahí estuve un año. Y de ahí salté luego a Inglaterra, y en Inglaterra sí que ya estudié un máster, me quedé cuatro años, y ya fue, ¿sabes?, mi experiencia más larga en el extranjero. Muy bien. ¿Y cómo fue la vuelta? O sea, cuando vuelves a España, ¿cómo fue un poco el regreso? ¿Era algo que buscabas? ¿Fue una oportunidad profesional? ¿Te chocó? Porque, claro, te habías trabajado siempre fuera, ¿no? O sea, nunca habías trabajado en España. Pues sí, trabajé en España, por eso antes de irme. Estuve en el ayuntamiento de Sabadell, ya muy joven, de hecho, te estaban empeñados en que sacara las oposiciones, y yo era, no, yo no voy para funcionaria. Casa rasco sin estudiar, casi al 5, y digo, Dios mío, que no salga al 5, porque mi padre me mataba, y bueno, entonces la vuelta fue muy dura, porque estuve 15 días exactamente en mi casa cuando volví. No lo soporté, tuve la suerte que estando en Inglaterra, en el máster, nos contactaron del Ministerio de Economía, en Madrid, para integrarnos a trabajar allá en un proyecto de innovación, para trabajar, digamos, desde Madrid, desde Tour España, y, bueno, básicamente dedicarnos a visitar distintas zonas de España, distintas comunidades. Tuve la suerte de ser seleccionada, me fui para Madrid, y allí mi historia cinco años después. Fíjate que todos tuve la suerte, pero hay un trabajo detrás. Exacto, creo que la suerte te la buscaste bastante, ¿eh? Bueno. Qué menudo tour hiciste, ¿eh? Y la acabaste encontrando. Al final se trata de eso también, es decir, claro que la zarra siempre está ahí, siempre, pero hay que ponerle empeño, tú le pusiste horas y trabajo, mucho trabajo. Y predisposición. Yo creo que la mente, cuando la tienes preparada, entonces cualquier oportunidad que pasa la cazas, ¿no? Y luego te empiezas a preparar, porque no para todo esto que me iba saliendo yo estaba preparada. Entonces es que te pase, que tú digas, sí, ¿por qué no? Te tragas los miedos, porque la primera vez que salí fuera, tenía 21 años, que me fui con mi maleta, y para la época casi nada viajaba tanto, y menos mujeres. Entonces fue una experiencia, pero bueno, todo eso luego te curte y te da muchas tablas. No siento de ejemplar, y además en una edad, como tú dices, 21 años, que esto se escucha, bueno, hay mucho emprendedor, que a esas edades, pues evidentemente se aventura, pero lo tuyo es una aventura muy gorda. 21 años, y de pronto te decía esto, no, y además con la situación que debiste vivir, el tragar esos miedos, que yo supongo que es por donde peor se pasa, ¿no? Es decir, también el miedo a no decir que no, ¿no? Y por no querer dejar quizá de evolucionar. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que a veces esas ideas que tú tienes en la cabeza no comulgan con tu entorno, ya sea familia, pareja, quien sea. Y a veces es duro, más que los miedos de lo desconocido, y la experimentación es el miedo de las personas que tienes al lado que no lo reconozcan, ni te den el apoyo. En este caso, bueno, mi padre no me dio el apoyo en ese momento, y yo es una espinita que tengo ahí clavada. Luego, el más orgulloso del mundo, cuando su hija estaba estudiando un máster en Inglaterra, becada, ¿no? Pero en el momento de irme con 21 años, me hizo llorar muchos días, porque te sientes sola, no tienes familia, una beca justa, 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 y no tienes las comodidades que tienes en casa. O sea, o tienes las ideas claras, o vuelves a casa rápido. ¿Y en tu caso no dudaste? ¿Hubo algún momento que pensaras en volver? Sí, los primeros tres meses estuve a punto, porque me tocó en una especie de hostel francés donde, bueno, pues había un poco todas las nacionalidades y no era lo que me esperaba. Y eso no te lo explicaba. Te hablaban de la beca, maravillosa, la experiencia en la universidad, y también era una beca trabajando, pero cuando llegas y hay gente de otros países, culturas diferentes, niveles sociales muy diferentes, ¿no? No era mi idea de París. De hecho, no estaba en París, estaba en Besançon, que es un pueblo, es universitario, pero va gente de todo el mundo. Y había también, pues digamos, refugiados y había gente de todas partes. Entonces, viendo la situación tan dura, por primera vez y siendo tan joven, eso fue como un choque de realidad. Pero bueno, ahí lo pasé, conocí a gente estupenda, me ayudaron. Además, conocí a un grupo de turcos, hombres, porque eran del Kurdistán y evidentemente las mujeres no salían a estudiar. Y todo el mundo dándose un apoyo increíble. O sea, que realmente conectas con gente muy especial y de culturas muy diferentes. Son muchas realidades que, aunque viniendo de distintos países, al final yo creo que coincidisteis en muchísimas cosas, ¿no? Sí, una experiencia chulísima. La verdad es que ahí te llevas un tema multicultural brutal, que ya no te quita nadie. Claro. Oye, y volviendo un poco a la parte profesional, ¿no? Tú estuviste en consultoría, después en Fira de Barcelona y decides en algún momento montar tu proyecto, ¿no? Cuéntanos un poco el proceso este profesional, tu experiencia profesional y cómo esto te lleva hasta montar Valkyria. ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿Qué es lo que piensas antes de montarlo? Pues mira, fue como un proceso. O sea, las cosas no te vienen de un día para otro, ¿no? Realmente, inicial, pasé de la consultoría, que ya era un tema, ¿no?, como muy de inmersión y muy absorbente, a una oferta en Fira de Barcelona, en la que estuve casi 14 años. Encantada, porque me dio la oportunidad de estar en distintas áreas, de crecer. De hecho, ha sido, digamos, mi trayectoria profesional con más envergadura. Pero realmente, bueno, era funcionamiento de empresa y empresa también, digamos, con una aportación entre público-privada, ¿no? Entonces, llegó un punto que yo necesitaba. Necesitaba algo más, un proyecto más mío, más personal, más conectado con todo el mundo internacional, que lo había perdido mucho. Y ahí fui donde decidí llegar a un acuerdo e irme con mi marido y mi hijo tres meses a dar la vuelta al mundo. Cogí un billete de estos de 3.000 millas y nos fuimos, pues, a visitar Australia, en Estados Unidos, bueno, pues, sudeste asiático. Y yo ya tenía una idea de ver qué se experimentaba con el mundo de los hubs, de innovación y cómo funcionaba todo eso. Sobre todo, además, porque paralelamente estuve ayudando a mi hermana, que puso en marcha una escuela en Girona y lo hicimos a través de Barcelona Activa. Y en Barcelona Activa vi un poco el funcionamiento de cómo se generaba una conexión del ecosistema entre emprendedores, empresas, mentores. Y un poco ahí empecé a ver, oye, ¿esto qué más hay, no? ¿Qué se hace fuera? ¿Qué se hace internacionalmente? Entonces, visité en Melbourne, en Sydney, en San Francisco, en Santa Mónica, todo lo que se hacía, ¿no? Y, bueno, la verdad es que Estados Unidos a mí me ha inspirado mucho. Me inspiró para lanzar Valkyria, me inspiró para crear la comunidad porque estuve ahí en el 2014 y conecté con el Instituto del Futuro de Palo Alto, Singularity University y una serie de entidades que están muy enfocadas a todo eso. Y ahí empezó todo, en ese viaje. Bueno, fue un viaje de investigación, ¿no? Hubo parte de placer, entiendo, ¿no? Ya que dabas la vuelta al mundo, ¿no? Pero sí que va bien, ¿no? Un poco, y esto pasa, siempre cogemos buen ejemplo, y decía antes David, ¿no? La importancia de conocer mundo y de ver cómo se funciona en dichos sitios para coger esos buenos ejemplos, llevarlos a cabo, traerlos para practicarlos aquí también y, como siempre, sale Estados Unidos, que siempre es como el gran ejemplo de todas las cosas a seguir, ¿no? Sí. A ver, Estados Unidos lo que tiene, ya lo sabemos todos, no es una sociedad muy workaholic, allí trabaja todo el mundo, incluso tienen varios trabajos porque si no, no llegan a final de mes. Pero yo creo que lo bueno que tienen es que hay mucha oportunidad, oportunidad para todos, que puede ser nadie y llegar realmente a poder tener tu propia empresa. O sea, las facilidades que te da la administración a nivel de poder emprender son increíbles, tú en 24 horas tienes una empresa funcionando perfectamente y realmente eso es lo que hace que allí continuamente crezcan y se creen empresas de la nada increíbles, ¿no? Además, hay un ecosistema súper interesante, yo flipé literalmente, porque era entrar en LinkedIn y personas como Jacob Morgan, no sé, David, si tú conoces, es el referente en innovación en el futuro del trabajo, Future of Work, en lo que es la zona de California y yo le envié un mensaje por LinkedIn y bueno, ese mensaje me atendió, nos tomamos un café, Softonic, el CEO también, le contacté por LinkedIn y me atendió, eso aquí no me ha pasado nunca, nunca, o te presenta alguien, o entonces, las maneras de hacer son muy diferentes. Este punto de, ya no solo de pasión en lo que hacen, sino también de humildad, ¿no? Y de, al final, de este trato de tú a tú, normal, y al final se trata de... Quizá de buscar más la oportunidad, que lleven hoy, si me contacto una persona, como mínimo vamos a escucharla, si es interesante vamos a hablar y si no, pues nada, te dedico cinco minutos y te dejo estar, pero como mínimo los cinco minutos te los dedico. Claro, cinco minutos que seguramente a ellos les dedicaron alguna vez. Eso es, además, no diría tanto humildad, sino business orientated. Claro. Es decir, van a saco, o sea, quién eres, de dónde vienes, por qué le has contactado y qué sinergias hay. O sea, así, ¿eh? Pero claro, tú ya vas con tu pitch, con tus necesidades, con lo que quieres y vas a saco y le dices realmente lo que necesitas. De hecho, yo he seguido en contacto con él en este caso y para traerlo de ponente todavía es demasiado caro, pero nunca descarto que algún día pueda traerlo. ¿Y cómo definirías Valkyria? O sea, para explicar el concepto porque hacéis muchas cosas, O sea, tienes un espacio donde hay eventos, donde hay gente que tiene el co-working, tenéis toda la comunidad de Future of Work, montáis el Summit, ¿no? de Innovation on... no sé cómo lo llamáis ahora. El CEO World Work Innovation We Summit es el 8 y 9 de noviembre de este año. Exacto. Cuenta un poco qué sería, o cómo definirías Valkyria, ¿no? Para quien nos escucha. Bueno, yo realmente en el momento de crear el proyecto, aunque hay una parte, yo siempre explico, hay una parte hard y una parte soft. La hard es la que se ve y es el espacio físico, 1.500 metros cuadrados dedicados a hacer elementos corporativos con una inspiración en todo lo que son las nuevas tendencias, creatividad, transformar los equipos, trabajar con ellos desde otra óptica, ¿no? de innovación. Pero sobre todo lo que somos es, digamos, como un... yo diría el primer centro enfocado a innovación laboral, ¿vale? Que funcionamos como un laboratorio de experimentación. Es decir, trabajamos con empresas medianas, grandes, sobre todo, que vienen a inspirarse allí. Al principio empezamos, antes de crear la comunidad y los contenidos, básicamente venían a utilizar los espacios, ¿vale? y es el heart y el soft poco a poco con la comunidad de empresas, los contenidos, los expertos con los que trabajamos de aquí internacionalmente ha hecho que hagamos una transferencia real de conocimiento. Con lo cual, al final se crea un concepto de laboratorio, de experimentación sobre las nuevas formas de trabajo. Pero, insisto, a modo de laboratorio, o sea, nos va a experimentar, probar y ver formas diferentes. Además, nadie tiene la clave a día de hoy, ¿no? O sea, todo se trata de experimentar porque está evolucionando tan rápido la forma de trabajar que si no experimentamos no sabemos cuál es el modelo. Sí, totalmente. Además, bueno, tuve la suerte de conocer a Simon Dolan de ESADE, que ha llevado la cátedra de futuro del trabajo más de 15 años. Está con nosotros ahora, estamos haciendo proyectos de la mano. Babson College de Boston también, y traemos, pues, agudos internacionales en innovación. Y todo eso, la idea es esta, conectar en qué está pasando en el mundo sobre esa visión de las nuevas tendencias que se están adaptando al entorno laboral y cómo se tienen también que adaptar las organizaciones a ello, porque si no, no tendrán problemas para captar talento, sino para retenerlo. Claro, se separan los dos, ¿no? Y si tuvieras que hacer un poco un resumen, oye, el futuro del trabajo, ¿no? ¿Qué temas crees que son los pilares que cualquier compañía tiene que tener en cuenta? Pues yo creo que hay cuatro claves que toda organización que quiera estar en un horizonte futuro tendría que tener en cuenta. La primera es crear valor, es decir, tú tienes que crear un viaje, el Employee Journey Experience que dicen los americanos, que es básicamente el crear un valor para las personas que están o que tienen que entrar en esa organización, que se sientan enamorados y atraídos de esa organización. Si tú no creas valor, al final, a golpe de talonario, la gente se marcha. Y se te va a marchar igual, porque tampoco podemos pensar hoy en día que, ¿sabes? Que los trabajos son para toda la vida, como pasaba con nuestros padres. Pero sí que creando valor, tú creas una marca, una diferenciación y un valor de pertenencia, y eso es muy importante. Luego creo que las empresas tienen que tener herramientas, herramientas que les ayuden, ¿no? A transmitir, que les permitan formarse a los equipos, tienen que entrar con unos procesos de crecimiento y de formación continua y muy enfocados hacia todo lo que viene, o sea, potenciar su creatividad. Todo el mundo es singular, todo el mundo tiene un valor y un talento y las empresas tienen que ayudar a hacerlo valer y a aflorar ese talento, ¿no? Entonces, es fundamental y digo las empresas como digo los líderes, que también hay que hacer un trabajo importante ahí, ¿no? En el liderazgo. La tercera clave sería el, te he dicho herramientas, te he dicho crear valor, las conexiones, el networking, creo que cualquier empresa también tiene que crear un ámbito de conexión para ver ese talento, ya no funcionan los mismos procesos de headhunting que funcionaban hasta ahora, sino que realmente una buena red de contactos a veces te trae a personas que tú ni esperabas y eso no quiere decir enchufar al amigo de eso, quiere decir ver a personas en un entorno donde tú ya estás, ¿no? Con los ojos abiertos a ver un poco qué perfil te puede interesar, ¿no? Y en cuanto al profesional del futuro, hemos hablado de la empresa, ¿qué debería tener una persona que no escuche y dice yo quiero en el futuro seguir teniendo un ser empleable, tener un futuro profesional, ¿qué cualidades debe potenciar o debe desarrollar? A ver, yo creo que la primera también depende del tema generacional, la edad que tenga. La primera es acostumbrarse a trabajar de manera multidisciplinar, desde cualquier lugar, deslocalizada, de forma flexible, por objetivos, esperar cada vez menos tener a alguien, sea un jefe, un coordinador, que te vaya marcando las pautas que hacer y cómo hacerlo y al final personas que aprendan a inspirarse por sí solas y que crean en ellas mismas y que no esperen que la empresa les dé todo, ¿no? sino que realmente ellos trabajen un campo de crecimiento personal y profesional que al final lo encuentren en esa empresa o en su recorrido que hagan, pero al final tienen que tener un proyecto digamos profesional propio. Claro, yo destacaría de lo que dices la capacidad de aprender al final, es decir, que sean capaces ellos mismos de estar constantemente aprendiendo sin esperar que la empresa sea la que le prepare todo, sino que tú tengas una capacidad autodidacta que veas oye, pues hacia dónde va mi sector que es lo siguiente que tengo que aprender y no esperes que alguien te lo diga sino que tú mismo te pongas a ello y aprendas, ¿no? Porque si no es muy fácil que te quedes fuera de mercado en poco tiempo, ¿no? Porque esto está cambiando muy rápido. Fíjate que nosotros ya nos tenemos que reinventar el podcast porque en dos años ya está. Sí, sí, sí. Pero siempre recordarán que allí estábamos cuando empezó todo. Pero sí, es cierto que hay que estar constantemente en evolución, algo que has demostrado por lo que nos estás contando en tu trayectoria ya no solo personal también en lo que está influida a nivel profesional y cómo pues todo ello, toda esta suma de experiencias vitales han llegado y plasmado en este fantástico proyecto que es Valkyria donde pues evidentemente ya habéis destacado este mentoring, este asesoramiento de empresas y de startups. ¿De cuál de ellas darías un ejemplo de algo que te haya sorprendido de algunos de estos proyectos que estáis pues ayudando y asesorando? Bueno, una por ejemplo fue una agencia online de dos socias que, bueno, realmente eran creativas, natas, pero la parte de business model la tenían muy olvidada. Querían, necesitaban una inyección de capital, pero claro, realmente sin tener información financiera fiable, cada, bueno, sitio donde se acercaban era como esta empresa no tiene mucho futuro, ¿no? finalmente les ayudamos a crear todo ese proceso más, digamos, de modelo económico y, perdón, y consiguieron un inversor croata en su día y, bueno, y ha hecho que se les vendiera, vendieron la empresa, se quedaron con un pequeño porcentaje y siguen, pero son empleadas ahora y felices porque vendieron su proyecto y siguen ahí con un trabajo en lo que les gusta hacer. Ese fue uno de los proyectos más bonitos. Además, voy a aprovechar para decir que era un proyecto de mujeres y Valkiria trabaja con hombres y mujeres pero siempre ha tenido un enfoque especial a la mujer, al talento femenino, ayudar a las emprendedoras y profesionales porque creo que siempre hay más dificultad para que aflore el talento femenino y hay mucho y hay que ayudarle. Desde luego y eso es algo que va cambiando aunque por desgracia muy poco a poco y gracias a proyectos como este ayuda a que todo este proceso se vaya acelerando pero ¿qué está pasando? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué falta cambiar para que dejemos ya de que pasen todo este tipo de situaciones? Es decir, que parece ser que si es un proyecto que está liderado por una mujer o por un equipo de mujeres tenga que ir más lento. ¿Qué se está haciendo mal? Bueno, yo creo que es un tema histórico, es un tema realmente de un concepto de cultura organizacional muy jerárquica jerárquica en la que históricamente siempre ha habido hombres en las cúpulas y bueno, en los decision boards no ha habido una representación en femenino y eso ¿qué hace? Pues hace que los hombres tienen unos skills distintos a las mujeres y las mujeres distintos a los hombres y cuando está sesgada esa representación de género, los skills y la toma de decisiones también está sesgado con lo cual se trabaja y se enfoca la estrategia de la empresa también de otra manera la gestión del talento dentro de las organizaciones entonces tampoco es una cuestión tanto de que haya más mujeres dentro de las organizaciones ni siquiera es que las organizaciones utilicen y trabajen con habilidades que son más en femenino que entienden más a la persona en el centro de todo son más con un concepto más sostenible más holístico y más con una visión futura y al final la mujer tiene un tipo de liderazgo muy, muy, muy inclusivo y eso lo traduce en todo lo que hace con lo cual yo creo que vamos hacia ello yo no puedo mirar atrás y no ver una trayectoria impresionante de mi madre de mi abuela o del entorno que tengo pero aún ya sí nos queda camino por recorrer claro estamos totalmente de acuerdo queda está claro que queda muchísimo de hecho había un estudio de un fondo americano de Silicon Valley que al final sacaba el dato que las compañías lideradas por mujeres las startups que luego crecen tienen de media mayor retorno que las lideradas por hombres así que sabemos que no es un tema de capacidad sino más bien quizás sea un tema de presión social yo hace unos meses he empezado y hace poquito escribí un post que hablaba de ello he empezado en todas las charlas que doy en el podcast pues cuando hablo de un puesto de liderazgo en lugar de hablar del CEO siempre hablo ahora ya de la CEO o la directora general porque yo creo que al final el lenguaje nos condiciona entonces oye si una mujer o una chica joven empieza a escuchar que es la CEO o la directora general a lo mejor empezará a creer que ella puede serlo pero es que es verdad que solo con el lenguaje ya solo y las imágenes que vemos hablamos siempre pues no si cogemos el IBEX 35 la mayoría son CEOs hombres cuando creo que lo normal sería que fuera como mínimo mitad y mitad y la tendencia es que al revés que pueda haber más mujeres por un tema de formación que están ahora mismo más formadas que los hombres pero solo este hecho de oye si empezáramos todos a usar la CEO o la directora general probablemente cambiamos un poquito el chip y alguien se pueda creer que sí que es posible que tú siendo mujer puedas ser una CEO porque esto es lo normal y lo común de hecho voy a aprovechar para contaros que vamos a participar en un proyecto europeo que se llama 15 Tech que es llegar a esa igualdad de mujer y hombre en el sector tecnológico que todavía el porcentaje es menor hay un 10% de personas de mujeres liderando proyectos tecnológicos dentro de organizaciones es un proyecto que ha nacido en París que me encanta porque los conocí hace tres años en la principal aceleradora de mujeres de Europa que se llama hoy en día es Willa pero era Paris Pioneer y bueno tienen un proyecto espectacular me han pedido si queremos nosotros lanzarlo aquí en España para emprendedoras y hemos dicho que sí que vamos a hacerlo así que justo se acaba de marchar ayer Kagolin Gamat que es la fundadora y bueno ahí vamos a que bueno sin todo una gran noticia que agradecemos que nos cuentes oye siempre está bien esto de las exclusivas que vale que es un podcast no es en directo pero oye siempre se agradecen estas exclusivas bueno oye la verdad es que es una pena porque es que nos hemos quedado sin tiempo llega el momento de las conclusiones pero ya te digo yo que volverás Yolanda ha pasado volando ah que sí señal que has estado a gusto vamos a por las conclusiones David sí yo me voy a quedar con una frase que ha dicho Yolanda que es al final la oportunidad la caza si estás preparado y yo creo que en tu caso demuestras claramente como te has preparado sobradamente siempre has estado por delante del mercado y de lo que sería un poco el average la media siempre has estado por delante pues desde irte fuera o estar en proyectos de consultoría o después lanzar tu propio proyecto sí que para mí sería la la gran recomendación que nos has dado al final oye es prepararte formarte y eso te va a despertar esa capacidad de identificar la oportunidad y cazarla en el momento adecuado Yolanda Triviño seguiremos todas estas novedades todas estas muy buenas noticias muchísimas gracias y toda la suerte del mundo gracias a vosotros un placer suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores